Sanpecitos Un saludo muy especial de su amigo Un saludo muy especial de la presencia de mi compadre su amigo Méndez Mi compadre desde Toluca, su amigo Yemaquiera Y muchos compañeros del trabajo Vamos a hablar para... Vamos a estar acompañando mi carnalito en la mía Mi compadre de la madre de Chonaca ya está reportando Aquí en cabina, en las cámaras Y la chela ya está bien fría Y la calle está comprando sus cervecitas Las casas en el Socorro, en el Socorro Vamos a continuar amable y saludos a los que les hay ¡Viva! Vamos a bailar el tema Lágrima por lágrima Vamos a despedir cuando nos vemos en la zona sur Con este tema Allá en San Ramón Allá en San Ramón y Balcones del Sur El tema se llama Lágrima por lágrima Para recordar a mis compadres La organización Mil por ciento cuatro La organización Mil por ciento cuatro Siempre son el nombre del corazón Escúchala Señor Lágrima por lágrima Y yo le pido por mi ¡Luisano, ustedes bienvenidos! ¡Luisano, abuelo, abuelo, piclos, cala! ¡Luisano, abuelo, 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 abuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!